Y otra vez, solo estoy, sin saber dónde vas Tarde ya, sé que no vendrás, no me engañaré Y en este escenario ya estoy, sabiendo siempre Cambiarás de pensar, recuerdo bien que me dijiste Que volverás y me hiciste esperar No quiero expectativas, quisiera hoy tu mente comprender Sin confrontaciones, hoy quisiera realmente entender Todo lo que lloré a tu lado dije, no te importa una mierda más No quiero expectativas, no ya no, de ti no, hoy no No quiero esto más, no quiero jugar ya, no Lo único que espero hoy es que te comuniques más Respétame, hoy quiero respirar, respétame libertad Yo ya estuve esperando que vuelvas junto a mí Pero tú no has pensado en mí No quiero expectativas, quisiera hoy tu mente comprender Sin confrontaciones, hoy quisiera realmente entender Todo lo que lloré a tu lado dije, no te importa una mierda más No quiero expectativas, no ya no, de ti no, hoy ya no No quiero decir, no, de ti no, de ti no, de ti no No quiero expectativas, no ya no, de ti 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 no, Oye de no